Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, nuevo vídeo en el canal y en este caso vamos con VeloBetty para OP09. Para aquellos que lleváis un tiempo ya siguiendo el canal sabéis que Velo es uno de mis decks favoritos, ya más que nada por el cariño que le tengo, es el deck con el que volví a jugar, volví a meterme en el juego después de un parón de unos cuantos meses y me alegro mucho que para OP9 vuelva a ser viable. No es un tier 1 ni nada por el estilo, no es uno de los mejores decks del juego, yo sinceramente lo pondría como un tier 2 bastante decente, es un deck muy barato también te digo, que puedes montarte por muy poco dinero y deck barato, decente, tier 2 con el que jugar, agresivo como el solo de pegar a todo lo que ves, siempre es gracioso de tener, así que nada, vamos a ir ya a revisar un poco esa lista de Velo, pero no siga antes como siempre, agradecer a todos los miembros del canal, tanto en Youtube como en Patreon, muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo y bueno, también a la gente de Twitch, aunque no tenga vuestro nombre, también os estoy muy agradecido, así que nada, vamos ya a ver esa lista. Vale, pues ya estamos por aquí con la listita de Velo Betty, Velo, para aquellos que no la conozcáis, es un líder ultra agresivo de OP5, rojo-amarillo, 5000 de poder, 4 vidas y tiene una habilidad bastante curiosa, es un glass cannon extremo, active main una vez por turno, puedes descartarte una carta de Revolutionary Army de tu mano y darle a hasta 3 de tus personajes que sean Revolutionary Army o que tengan trigger, cualquiera de las dos cosas valen, no es un I, es un O, 3000 de poder por el turno, entonces, descartándonos una carta damos más 3000 a 3 bichos, con lo cual estás dando un más 9000 de poder total, que es muy muy fuerte a la hora de pegar galletas como panes, y el deck juega muy muy en torno a esto, llevamos una consistencia de rebos altísima, para siempre tener un rebo disponible, con Velo parece una chorrada, pero hay muchas partidas que se van a, bueno, antes, básicamente, se iban muchas veces a top de que o rebo gano, porque tenías que meter counters 2000 de fuera, cartas con trigger de fuera, porque no llegaba como para tener una baraja muy muy basada en rebos, y yo he llegado a perder partidas con Velo de si top de que un rebo gano a me top de que a un counter 2000 que no es del arquetipo, he perdido, y eso ahora ya prácticamente no existe, es un nivel de consistencia muy muy alta, y esta es la lista, la última que he estado testeando, he probado a añadir los Raysmax, que antes no los llevaba y he visto a bastantes japos llevarlos, y a ver, es un poco aún como demasiado temprano por acabar de decir si me acaban de convencer o no, pero no son horribles, no son absurdamente horribles y a las malas son descartes para la habilidad de Velo, así que tampoco están mal del todo, pero bueno, yéndonos ya a la lista y entrando en las cartas, tenemos primero un par de Inazuma Rushers, hay mucha gente que los ha quitado, pero a mi me siguen gustando, es una carta que me ha llegado a dar muchas muchas partidas, por 3 dones el meter un 4000 con Rush, que con un doncito ya pega, o que incluso con la propia habilidad de Velo se vaya a un 7000 y ya puede pegar pidiendo 2 cartas al rival, me sigue pareciendo muy útil, tiene counter, no molesta para absolutamente nada y me parece una muy buena carta, no la llevo a más copias, pero llevar un par sí que me parece buena opción, luego tenemos el Ivankov de 4, porque llevamos doble, el de coste 4 y el de coste 5, el de 4 es un 4000 con counter que active meng una vez por turno, si este personaje tiene 7000 de poder o más, te permite jugar un Rebo que no sea Ivankov que tenga 5000 de poder o menos, entonces esto te permite un spameo de campo muy muy fuerte, el poder llenar la mesa bastante bastante rápido, y aparte tiene una cosa buena, no es on play, con lo cual no es anulable por Barba Negra, así que eso es un plus, bastante bueno, luego tenemos Karasu que es un 4000 con counter 1000, que es la carta que siempre quieres sacar de Ivankov si puedes, que es lo que hace on play, si tu líder es Rebo, le da a un personaje o un líder del rival menos 1000 de poder por el turno, y luego buen attacking, si este personaje tiene 7000 de poder o más, le da al líder o a un personaje del rival menos 1000 por el turno, entonces es como recursivo y volvemos a lo mismo, el primero sí que es on play, pero el siguiente ya es buen attacking, entonces también lo puedes hacer en contra de Barba Negra, lo cual es bien, Kualita, counter 2000 del arquetipo, que aparte, si tu líder es Rebo, al entrar en el campo, menos 3000 de poder a un bicho, lo cual comba bien con las cartas de destrucción que tenemos que veremos después, Velo Betty, coste 1-2000, es el buscador del deck, miras 5 cartas, te puedes pillar una carta de Rebo que no sea Betty, y también tiene una cosa, que normalmente estos buscadores son como bastante meh, pero gracias a la habilidad de Betty, el dar un más 3000 aquí, ya le hace un 5, ya puede pegar, o sea, es un buscador que puede llegar a marcar partidas, porque puede pegar realmente en este deck, luego tenemos a Morley, perdonad por el gato que ya está pidiendo la cena, voy ahora a dársela, es un 3-5000, buen attacking, si este personaje tiene 7000 o más, se vuelve imbloqueable, para cerrar partidas y tal, va bastante, bastante bien, y puede salir de trigger, traseándonos una carta de la mano, al igual que el Inver, que también puede salir de trigger, traseándote una carta de la mano, que es un 4-5000 counter 1000, que es una de nuestras cartas de destrucción, que si tienes 7000 de poder o más, al atacar destruyes un 3000, que gracias a Karasu ya puedes destruir algo más, pero lo que marca y por lo que lo llevamos, es que Raismax da ese menos 3000 de poder a un bicho del rival, con lo cual esto ya está destruyendo 6000, y ya empieza a ser algo bastante más consistente. Luego tenemos al otro Ivankov, que es un 5-6000 sin counter, que es lo malo que es Bricky, pero es muy bueno, on play, miras 3 cartas del top de tu deck, puedes jugar de ahí un Rebo que tenga 5000 de poder o menos, que en el 99% de las veces vamos a poder jugar algo, es que mirad la cantidad de Rebo que tenemos, que entran en opciones, es muy muy difícil que no podamos hacerlo, muy 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 difícil, y la cosa es que si consigues combar Ivankov en Ivankov, porque este de aquí no puede sacar a otro Ivankov, pero este sí, entonces puedes sacar el Ivankov de 4 del Ivankov de 5, darle 2 dones o activar habilidad, sacar de ahí a Karasu, y hacer una cosa bastante graciosa, entonces, básicamente, por 5 dones, te acabas de jugar 13, en un turno de 5 dones, bastante bueno. Es cierto que te has tenido que descartar una carta en mano, y la has bajado al rival, o bueno, dependiendo del 4 que hayas metido con Ivankov, pero es que es un combo muy muy rápido y muy muy fuerte, que es en lo que se va a saberlo, en yo te pego, como un animal, y se acabó. Luego, el Rise Max, que ya lo hemos visto, que es un coste 1-2 mil de poder active main, se manda a sí mismo al bottom, y menos 3 mil o mucho del rival, llevamos un par de Dragon Rush, para poder acabar las partidas cuando se atasquen, ya esto es ya para cerrar, Velo no aguanta mucho más, si ya bajas Dragon, poco te queda ya, en plan, ya es, o acabo o acabo. Luego, llevamos 3 Karasus, 3-4 mil counter mill, Blocker, Trigger, si tu líder es Revo, y el total de las vidas que tenéis tú y tu rival es 5 o menor, puede entrar de gratis. A ver, tú pegas como un macaco, las vidas del rival van a bajar, y las tuyas también suelen ir cayendo, así que es muy muy sencillo, a no ser que sea la primera vida, que es un poco lo que puede ser putada si es la primera vida este Karasu, es muy fácil que entre. Luego tenemos Koalita, que es MVP, es la mejor carta que le han añadido a Velo, es muy muy buena, es un 6-6 mil Blocker, on play, te tienes que picar una vida, añadirte una vida, la del bottom o la del top, la que tú quieras, a la mano, o haz un coste 4 de Revo de tu mano y robas carta, es muy muy buena, y también te habilita el mismo combo que este, de por 6 bajo Koala, con Koala bajo Ivankov, con Ivankov bajo Karasu. Y a ser feliz, aparte, te ha robado carta, plantas un Blocker de 6 mil, te da mucho tempo, y creedme, es muy muy buena, porque hay muchos decks que pueden permitírselo, y como juegan contra Velo, es no te pego a vidas, te voy limpiando el campo, te quemo recursos, y cuando ya te tengo controlado, ahí es cuando empiezo a pegar. Koala, te permite pillar esas vidas que no te están quitando, para ir full agresivo, full macaco, y este deck es macaco, es pego, 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 y pego. Luego tenemos a Robin, que es un 6-6 mil, counter mil, on play, si tu rival tiene 3 vidas o más, le traseas una directamente, es la única carta que no llevo de Revo, porque me parece muy muy buena para la estrategia del deck, y es que lo de trasearle una vida, dejarle a 2 y ya pegarle hostias como vanes es espectacular, sobre todo contra los líderes de 5, contra los de 4 no es tan buena, pero tiene counter, así que me... Y de trigger te permite jugar bichos de coste 3 o menos de la mano, con lo cual puedes jugar un Karasu Blocker de la mano, de un trigger, está bastante bien, puedes jugar un Inazuma, puedes jugar una Betty para buscar counter 2000, por ejemplo, tiene bastantes opciones, puedes dejar también un Morley en campo preparado, una Betty para robarte cartas si cumples la condición, luego llevamos a Akuma, que es otro counter 2000 nuevo del arquetipo, y de trigger tiene el mismo que todos los Revos nuevos, si las vidas son 5 o menos, entra de gratis, igual que la Velo nueva, que es un 3-4 mil, counter mil, que on play, si tienes 2 vidas o menos, robas carta, está bastante bien, sin más, y un par del Inverse, que es como este, pero en chiquito, es un 3-4 mil counter mil, que si total de vidas es 5 o menos, otra vez lo mismo del efecto de siempre, destruyes un personaje de 2 mil de poder o menos, con el Race Max son 5 mil, que parece una chorrada lo del 2 mil y lo del 3 mil, pero lo del 3 mil te permite quitarte al Teach contra Doffy, te permite limpiarte, sin tener que gastar ataques, las Peronas, los Engokus, que luego van a usar para bouncear con el Lois, te los quitas de en medio y ya no pueden bouncear bien, porque si tienen que quitar un coste 4 o lo que sea, ya les duele más, contra Teach, te puedes quitar el Blocker pequeño, te puedes llegar a quitar el Dock Q, si te molesta mucho, aunque robe carta, te lo quitas de en medio y fuera, tiene mucha utilidad en el meta de OP9 estas dos cartas, y bueno, luego es que os lo, ya por enseñarlo, que no estará para el principio OP9, pero otra carta que va muy bien en este deck es este Sabo Promo, que es un counter 2 mil de Rebo bastante bueno, que también se puede añadir al mazo. Esto como es una lista, digamos, lo medio inicial para OP9 y no es una carta que va a estar ahí, que todo el mundo vaya a poder, he decidido no meterlo, pero quería comentarlo para que supierais que existe. Así que nada, poquita cosa más, vamos a buscar una partida, bueno, voy a darle de comer al gato, y luego voy a buscar una partida, y ahora en cuanto encontremos una decente, pues volvemos y le damos. Vale, pues ya estamos por aquí, nos ha salido un Kurohige, así que vamos a ver. Vamos, primeros, con Velo, algo más de presión, Blocker, y pegamos. Velo. Vale, paso turno. Venga, sigue ciclando, venga, sigue ciclando. ¿Me toca ya? Gracias. Te pego. Vale, 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 vale. Un 2.000, perfecto. Paso. De 5 a 5, No Block Resolve. Podría, pero... Va a bajar un Inazuma. Varges, ok. Ok, me quita la habilidad de Betty, si me la quita tan pronto, tampoco me parece algo horrible. Con lo cual no puedo hacer el combo con este señor bien, lo cual es un poco putada, pero... Sin tampoco mucho más, o sea... Me ha fastidiado un poco. Pero te sigo metiendo presión. Me toca los huevos lo de que me quite... Ah, no, que me ha quitado los on-play, soy gilipollas, puedo hacer todo lo que quería hacer igual. Eh... Eh... Lajo mental, perdonadme. Eh... Que sí, estoy bien. Estoy tonto. Estoy tonto, tonto, tonto. Eh... Buffo, buffo. Pero claro, lo he hecho mal porque me tendría que haber dejado el down para aquí. Eh... Bueno. Voy a trasear... Pues probablemente el otro Ivankov. Buffo, buffo y buffo. De aquí bajamos esto. Que es lo que digo, ahora podría pegar de aquí de 5 y haber hecho 5-5. Y meter mucha más presión. La cosa es esa, que tiene que quitarse mano todo el rato. Es lo que tenemos que hacer, meterle mucha presión. Pero esto ha sido un misplay. Eh... Ha sido un lag mental mío que no sé por qué he pensado que me había anulado la habilidad como si fuera el barba de... O sea, el teach de 10. Y es el black hole. La falta... Eh... De 4 a 7, ok. Me hace la función de blocker. Me vale. De 5 a 2, ok. Yo ahora le voy a... A trasear vida directamente, lo cual es una carta menos. Ok. Y blocker toca huevos. Y claro, está con 3 en mano, eh. Eh... Claro, no tengo un plays. Es verdad. Tocado de huevos. Pues te voy a matar al barges. Y me la va a pelar muy fuerte. Eh... El barges es un 7000. Si le pego de 9, probablemente me gaste el blocker. Y luego le puedo pegar de 7. Es otra carta en mano. No me acaba de gustar. Aunque bueno, descartándome una, ya le pego de 10. 3, 4. 9. Me da el blocker. Aquí. Eh... El rusher me puede tardar la partida. La koala sin un plays es muy dura. Y me lo va a estar anulando todo el rato. Dame 2 de mano, por favor. Perfecto. La boom. Ok. Coste menos 3. IdoQ. Ok. ¿Te quieres quitar el on-play? ¿Me quitas el on-play o no me quitas el on-play? ¿Me quitas el on-play o no me quitas el on-play? Venga, quítate una carta. Venga, quítate una carta. Quítate una carta. A ver, si no te quitas una carta te cae una Robin de cabeza que va a ser espectacular. Me ha dado rabia el on-play del Inazuma, la verdad. Las cosas como... No se ha quitado carta. Y nos ha entrado una koala. Con lo cual podemos bajar esto con esto luego. Y hacer payasadas muy payasas. La verdad es que sí. No puedo bajar esto. O sea, esto me quita una vida. Pero me mete 3 bichos en campo. Que no está del todo mal. Para nada. A ver, lo primero es esto. Esto va a pasar siempre. Y aquí ya tiene que decidir si darme una carta de mano o no. ¿Qué es lo que hace? A ver, lo malo es que ahora llega a Vidones. Pero bueno Me ha tardado muchísimo en pensar A ver que es Algo bastante lógico, quiero decir Si no tienes barbas de 10 Has perdido, ya no hace falta Que hagas mucha más cosa Pero Su tiempo sigue bajando Pero como me tenga aquí 12 minutos Me voy a enfadar Bueno, probablemente como baje del 10 Me piro, o sea, concedo y me voy a buscar otra Porque no puedo estar 24 años grabando esto Ni voy a teneros aquí 10 minutos Sin hacer absolutamente nada Escuchándome hablar Ya no sé ni qué contaros En plan ¿Quieres jugar de una puñetera vez? Hola A ver, quiero decir Vale Hostia No es tan difícil Entonces es jugar esto Que juega esto Me roba carta Me roba carta Que es un Karasu Que va a entrar bastante por delante De lo otro Que baja esto Que reduce esto Que pego aquí Y pego aquí Te tienes que dar un 2000 Bastante tonta Si me da el 2000 Te lo firmaban Aún más Que Que se muriera en la boom Ok Busca Ya no hay barba negra de 10 Se acabó Se acabó Vale Ha pillado un barba de 10 ahora Pero A ver si la aguanta Quiero decir Es un brick Y encima islita Se quita eso Creo que ya es matemático Son dos teach Ya ha ganado Porque tengo Uno, dos, tres Cuatro ataques Más otra vida afuera Por seis dones Siempre Esto va a pegar aquí Son once No lo llego a parar ni de coña Deploy Le traseo vida Que era un teach Encima Me voy a trasear la koala Más, más y más Y ahora aquí es Pego con este Reduzco Te la tienes que comer Y ya está Ya sí Aparte aquí tengo un 9 Aquí tengo un 8 Aquí tengo un 9 Ok Busca Ok Iba Para devolverla De pensarla De jugarla Velo Robar Y demás Mierdas Pero bueno Ya está Es que no hay Encima le salía otro Hachinosu Nada aquí ya es matemático O sea no tiene forma De sobrevivir 8, 9, 9 No De aquí no sale Pero bueno Ya habéis visto El deck Si ve koala Cambia mucho De cuando no ves koala Esta carta está rota Está muy Muy rota Y Velo es viable O sea ya habéis visto Le acabo de ganar un barba Es cierto que no me ha jugado El barba de 10 Pero es que Si aquí hubiera un barba de 10 Y por ejemplo Me hubiera anulado esto La presión que le metíamos Igual Era absurdísima Y este turno Puede que no Pero el siguiente Ya estaba bastante Bastante amenazado Y a ver Habría que haber visto También te digo La mano de él Estaba briqueadísima Entonces Era partida para nosotros Igual Ese es uno de los problemas De los decks negros Pero ya veis Que le puede plantar Cara a barba negra Es uno de los mejores Dex de OP9 Así que Bastante Bastante interesante El deck Os lo dejo por aquí La listita como siempre Mientras nos vamos despidiendo Que ya lo que digo Koalas MVP O sea Koalas muy 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 buena Y poquita cosa más Espero que os haya gustado el vídeo Como siempre Si os ha seguido Dado a like Suscribirse Y activar las notificaciones Estamos A nada Ya estamos Ya hemos pasado Creo que los 4910 O algo así La última vez que lo miré Estamos a nada De De llegar A los 5000 Así que Un último empujoncito Muchísimas gracias Gracias a todos Y eso En comentarios Me podéis dejar Cualquier tipo de feedback Que queráis Y tenéis todas mis redes Instagram Twitter Y demás Abajo en la descripción Junto con el servidor de Discord Donde ya somos Unas Más de mil personas Es una locura La verdad Hacer un servidor de Discord De este estilo Así que Muchísimas gracias a todos Y eso Espero que os haya gustado Que os haya sido útil Y nos vemos en el próximo Adiós Y nos vemos en el próximo